Muy buenas a todos guajes, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un pequeño vídeo resumen como queráis llamar de algunas de las ocasiones que pude grabar en el Molinón vais a tener pues el gol de Carlos Castro, el gol de Rubén Castro, alguna jugada por ahí suelta bueno pues la despedida de Joaquín, yo que sé, el final del partido, algo que grabé así pues con el móvil que coincidió que tuve suerte y grabé dos goles así que bueno espero que os guste, como siempre agradezco que dejéis vuestro like agradezco que os suscribáis y sois nuevos, que podéis comentar aquí abajo lo que queráis lo que opinéis del partido de hoy, la verdad que fue un partido muy guapo un partido que para mí no teníamos que haber perdido, pero bueno como ya dije hace un año cuando estábamos en segunda, afirmo perder los dos partidos con el Betis que nos salvemos los dos, el año pasado dije que subiésemos los dos pero este año ya digo que nos salvemos los dos y sobre todo destacar pues eso, que hubo un ambientazo impresionante que la gente del Betis de 10 como siempre y que oye, mil y pico que subieron, por lo menos el viaje de vuelta tienen un poco más alegre así que nada chicos, lo dicho, os dejo con los clips, así van a ir seguidos del tirón y nada, como siempre, like, suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos chao, Push Sporting y viva el Betis, man que pierda, con dos cojones grandes guajes, joder aplausos ay dios ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo, chaval! ¡Ahí los cervecitos! ¡Golazo, chaval! ¡Golazo, chaval! ¡Saltó un yuco al campo, chaval! ¡Venga, ahora es grande! ¡Mira, Joaquín! ¡Ahí lo tiene más! ¡Hala, aquí! ¡Ahí lo tiene más! ¡Aquí está el calabozo! ¡Aquí está el calabozo! ¡Aquí está el calabozo! ¡Aquí está el calabozo! ¡Dios! ¡Aquí está el calabozo! ¡Aquí está el calabozo! ¡Aquí está el calabozo! ¡Golazo! ¡Aquí está el calabozo! ¡Aquí está el calabozo! ¡Aquí está el calabozo! ¡Golazo, chaval! Diosino Cabo en la puta, tío Ahí será una leyenda del fútbol Lo mismo, grandísimo Joaquín Grande foco Molinón aplauso Joaquín, doy ojo Muy grande Talas a corriente, médico deportivo de salud y escarístico se prende el segundo cambio en el Real Betis, se retira del 7 Joaquín, entra con el 19 Jorge Molina Talas a corriente, por amor al agua ¡Hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! Ojo, el INER calentao El INER calentao Quéo fleco ¡GRAABA! Aplausos 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 Y hay que rematar al aire, tío, eso Aplausos Aplausos ¡Vamos! ¡Hasta luego! Ahí los tienes, mira el cambientazo de treba allí. ¡Vamos! Este partido está acabado bien. No se jugó un momento. No se jugó un momento. ¡Hasta luego! ¡Y pita, chaval! ¡Ven a cojones que tienen, chaval! ¡Añade cuatro, no se juegan! ¡Y uno! Y hay una falta que va a subir todo el puto equipo y pita al final. ¡Vete a la mierda, árbitro, chaval! ¡Vaya puta corrupción, colega! ¡Estoy exagerado! ¡Estoy exagerado, tío! Los corruptos estos de la puta federación. Bueno, aplaudimos al vértice. ¡Que me escogéis! La pena, como siempre, el puto me mola de árbitro, tío. ¡Cámonos! Los del Betis cantando Sporting Sporting. ¡Ahora, muy buen viaje de vuelta! ¡Felipi Gózzi! ¡Ahora, muy buen viaje de vuelta! ¡Felipi Gózzi! ¡Ahora, muy buen viaje de vuelta! ¡Felipi Gózzi! ¡Firmo perdernos los contrariamente y seguir en primera! ¡Otra vez! ¡Mala! ¡Cortamos la misión! ¡Felipi Gózzi! ¡Felipi Gózzi! Damelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado ¡Fuaje! 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 ¡Fuaje!